¿Qué onda gente? ¿Cómo va eso? ¿Todo piola? Bueno, como ya saben, hace un par de tiempos que estoy viviendo en esta casa Ya la mostré en su momento y todo Y estuve en todo el tiempo que pasó Y que una banda de gente me estuvo pidiendo este video del setup Así que nada, guacho, estuve haciendo un par de retoques Creo que el setup quedó en el mejor punto que lo puedo llegar a tener La ambientación, los colores, las luces Y todo lo que tengo en el setup quedó increíble Así que vamos para arriba y se los muestro Atrás de esta puerta De esta puerta gigante porque literalmente es enorme Se esconde en mi setup Ya lo han visto, lo han visto Y en videos lo han visto un montón también Pero está cambiado, boludo Y agregué una cosita ahí atrás del escritorio Que está muy cheta Y nada, boludo Vamos a abrir esto Claramente así está aburrido, ¿no? O sea, hay que agregarle un poquito de luz Ahí, tuki-tuki Ok, esta es la zona donde prácticamente me paso un montón de horas haciendo streams Haciendo contenido Y nada, nunca le había mostrado a profundidad Porque me dio paja O sea, la apuesta es que me dio paja Y nunca terminé haciendo el video de mi setup Y ahora que lo ordené un poco, que está pipí cucú Creo que puedo hacer el video este del setup Porque nada, me quedó muy cheto, boludo Y está piola Vamos a mostrar primero parte por parte Como dijo Jack el destripador Vamos a empezar por esta zona de acá Tengo al famoso e inigualable John Travolta En esta zona, bueno Como ven, primero tengo al Chucky Su novia Acá abajo tengo un Demesis Ok, está pipí cucú No me he entrado en la estantería Y lo dejé acá Che, aviso que este video seguramente va a ser medio largo Porque voy a medio contar algunas anécdotas por ahí Algunas cosas, algunas figuras Y todo eso Así que nada Pero bueno, acá tengo una estantería Donde tengo unos LEDs violetas Tengo una parte que es lo de Resident Evil En general Que soy muy fanático de Resident Evil Y tengo un par de eso Y también el resto, bueno Es de Naruto Porque Naruto es de las figuras y todo Que más compré Toda mi habitación es de Naruto Prácticamente Pasando a esta primera estantería Las identificaciones De básicamente la policía de Stars De Resident Evil Esta figura está muy picada Y creo que la de Resident Evil Es la que más me gusta Literal Porque no sé El hacha en general Bueno Es prácticamente de una de las películas De Resident Evil Seguramente la habrán visto Y es el gigante Que viene a romper la reja Con su hacha enorme Está muy picada Boludo De la película Y esa figura en general No sé Me encanta Acá tengo un Tyrant Está muy cheto Alto Funko Boludo Pero mal Si se me hacen los vivos Literalmente tengo esto Si quiero lo tiro al piso ahora Y desato una catástrofe en la humanidad Literalmente si yo les digo El precio de esta Aida Wong Se caen de ojete Porque tiene bastante calidad Y la cara es una locura O sea los detalles y todo Lo que sí es articulable Entonces tiene cosas como estas En los brazos Pero es una locura Y me parece que me salió algo como de Dos mil y pico De dólares Y como les dije Acá tengo un par de figuras Más de Naruto Tengo todas de Naruto prácticamente Pero acá Los Akatsuki Todos los Akatsuki Bueno no todos Obviamente porque justamente No estaba Pain y eso Cuando los compré Pero están todos ahí paraditos Están muy épicos Más abajo También tenemos una zona Con el equipo 7 Falta algo en el setup Y que me hubiera encantado Que llegue Antes de hacer este video Pero bueno Lamentablemente no llegó Y es el Kakashi A tamaño real Que sé que bueno Varios vieron en su momento El video que hice De las expectativas Y la realidad De lo que compré Y creo que va a zafar Porque le hice hacer unos cambios Que al final puede estar bueno O por lo menos Si la ves de lejos Esta piola Y eso calculo Que me va a llegar En unos meses En un tiempo Ya voy a tener la figura A tamaño real de Kakashi Justamente por eso Es que le guardé el lugar Justo ahí O sea claramente No es para alargar De las cosas Que tengo De hecho Justamente Querían tomarme un espacio En el video Para agradecerles a ustedes Que justamente Me pude dar el lujo De tener todo esto De tener un setup Un estudio Que al final Es mi trabajo Es lo que me dedico Casi todos los días Y eso Estoy muy contento De tener un setup Muy piola Y equipado Con las cosas Que siempre soñé tener Digamos Este cuadro Está muy cheto Que me hizo Atemaster Y nada Está re facero Amigo Creo que le da un toque Distinto ahí A la habitación Colorido Usando también Los rosas Y todo eso Que es lo que yo Suelo usar en mi setup ¿Quién no conoce A la estúpida Idiota De Anabel Y posto a que Esta figura Es una locura Porque es una réplica Muy piola Amigo O sea Literal Es que Si te pones A apagar las luces O las sacas Y las sentas En una silla Estoy seguro Que te da un miedo Amigo Un montón Y bueno En general Acá tengo Un par de figuras Y yo creo que De las más piolas Que tengo Por lo menos Esta que está acá Que si se fijan Boludo Hasta tiene luz Está je facera mal Tengamos un gala Por acá Un par de funkos También Un certificado De esta figura Que bueno Ya he hecho Un par de unboxings Y cuando bueno Compro algo Lo que sea En stream Armo la figura Hacemos un unboxing Hacemos todo lo picado Para armarla Por ejemplo Como sacarle la cabeza Y la podemos volver a poner Porque está imantado Y está je facera Mirá boludo Acá encontré un gala Perdido Ah mirá Estos son dos cuadros Nuevos Que puse literalmente Cuando llegué a Andorra No La peor Verdad Estos son dos cuadros Que puse recientemente De Resident Evil De Umbrella Y de El Zombie Este Prácticamente Yo creo que esto es Iconico Mal O sea Uh perdóname Amigo Si vieron esto Me lo compré Recientemente Para una cosita Que se viene Tenía muchas ganas De probar ahí El Guitar Hero Y todo En directo Así que nada Esto está muy peor Amigo Tipo La placa de diamante De YouTube Con el bichito Este acá arriba Está machita Y por último En esta estantería Que suele ser la que menos Se ve De mis etapos Por lo menos En la perspectiva De los directos Es de la que menos se ve Pero bueno Ahí tenemos a Madara Yobito Arriba del todo Pasamos con Shirai, Yasunade Y Orochimaru Unitachi Tukituki Unos Funkos Hagai Sensei Rock Lee Que prácticamente Casi no se ven Kurama Una figura Muy cheta Que bueno La vieron en sí Cuando estaba Haciendo el unboxing Y todo en el canal Y hay una cabeza De un creeper Que queda bastante pierda Porque entra justo En el cuadrado Y quedaba facherita Y como verán En toda la habitación Prácticamente Está esta cortina Que me salvó la vida Porque entraba Un montón de sol Un montón de luz Innecesaria Que yo no quería Y que a lo mejor Si pasaba No sé Haciendo un directo A la tarde Donde hay mucho sol Me entraban Como unos lamparones De luz Que me pegaban En el ojo No, era re incómodo Así que tuve que poner Estas cortinas Son inmensas Y que si la sabro Entra una luz Pero terrible Y nada Hay unas vistas Unas vistas terribles Yo soy consciente De que quiero mostrarles La PC Y todo esto Pero boludo Hay una zona nueva En el setup Que la voy a inaugurar ahora Bueno no la voy a inaugurar ahora Pero la terminé Hace muy poquito De hacer Incluso la terminé ayer Les presento La habitación Del sueño Amigos Tafachera Pará Les voy a explicar Un toque del contexto Nada Esto lo estuve preparando Si podría ser tranquilamente A mi habitación O de la zona donde duermo Pero sobre todo estuve Desde que llegué a Andorra Preparando un montón de cosas Lo de las cortinas Lo de la cama Y un montón de cosas Para hacer un contenido Muy piola Y es que voy a ser Mi primer extensible En Twitch Guacho Va a estar muy cheto Este 29 de abril Vayan ahí al directo Que prácticamente es Nada Al otro día De que subo este video Así que pónganse la alarma Boludo A pleno Que ese día La rompemos con el extensible No sé cuánto tiempo Voy a estar en directo Y por eso tengo la cama Porque voy a estar durmiendo Varios días En el directo Prácticamente Lo explico rápido Un extensible Consta de un directo Hay un contador De tiempo Que puede estar acá Puede estar acá Puede estar acá O puede estar acá Donde ese contador Va aumentando 40 segundos Por suscripción No sé si va a ser una locura El extensible Y después voy a estar Un mes O 7 días O un día Porque no se sabe O sea puede terminar En un día Como puede durar Un mes en directo Y voy a tener que estar Durmiendo en directo Comiendo en directo A lo mejor Tengo pensado hacer contenidos Como no sé Cocinando en directo Compré un montón Compré un montón de cosas Para hacer Y todo Como lo de la guitarra Lo de poner las cortinas Para que no me moleste La luz Cuando se hace de día Y todo eso Y un par de cosas Que compré Que ahora les muestro Pero eso boludo Va a estar muy Piedad extensible Tengo unas re ganas Y vamos a hacer De todo boludo Contenido de todo Un par de series No va a estar cheto Así que si están viendo Este video Y lo están viendo El 29 O más tarde Vayan porque seguramente Voy a estar haciendo directo El extensible Acá tengo un par de cositas Un Lego Tengo un Lego De Marvel Y otro de Harry Potter Que nada Son inmensos Literalmente El de Harry Potter Creo que tiene como 7000 piezas O una cosa así O sea Es un Lego Que voy a armar en directo Y que no sé Cuantos días voy a tardar En armarlo Pero justamente Que es un directo extensible Tengo muchísimas horas Para pelotudear O para lo que sea Voy a aprovechar A armar un Lego picante Y ese es uno de los mejores Posta que el extensible Espero que salga Como lo tengo planeado Y los contenidos Que tengo planeado Porque a lo mejor Después de tanto contenido Tantos juegos Tantas ideas Tanto todo para hacer Que por ahí se me Abatata el cerebro Y no hago nada De todo lo que podría hacer Por paja O porque Eso Porque son muchas cosas Ignoren esta Play 5 Amigo Pero tuve la suerte De que literalmente Compré un joystick Amigo Compré un control Y me vino una Play 5 O sea Se equivocaron literalmente Y De lo que podría ser Un control De 77 euros Terminó siendo una Play De mil y pico ¿Me entiendes? O sea Alta suerte amigo Terrible suerte En el sorteo Puedo hacer un extensible En el extensible Puedo hacer un sorteo De la Play 5 Para subs No lo sé Pero no No sé Por ahí es un sorteo Por ahí es un sorteo Esta estantería Me quedó pipicucu Amigo Ya han visto un montón De directos míos Abriendo cajas Pero nada Esas son las ediciones De las cajas Que he abierto De Naruto Hay de las más exclusivas Hasta la menos Esta como saben Es de las más exclusivas Que he abierto En toda mi vida De Naruto Y vale una locura La caja en general No se ve demasiado Fachero El Kurama este Literalmente Con esa luz Que le cae arriba Que se ve No sé Amigo Se ve como re agresivo Parece que te va a comer La cabeza O algo así No está toda mi colección Acá Literal esto es bastante Y por ejemplo El Trunks Que nos tocó En ese directo Con mis hermanos El Trunks firmado Que está Amigo Es muy pachero Y encima Trunks Es increíble Literal Demasiados momentos épicos O sea que boludo Está piola Porque en general Tengo cosas en el setal Que cuando las veo Me traen los recuerdos De los directos Que he hecho Del contenido Que he hecho con eso Y está muy piola Bueno también está esto Amigo Que no lo dije Pero también me compré Las garajeas de Harry Potter Que bueno No las compré Nunca O sea Nunca en mi vida hice Contenido con esto Ni las probé Ni siquiera las probé En mi vida Porque bueno En su momento fallé Como youtuber Y en el 2015 No hice el contenido este Porque no las conseguía No sabía como hacerlo Pero eso Me compré Garajeas de Harry Potter Y seguramente voy a hacer Algún reto estúpido O alguna cosa así En el directo Quizás con mis hermanos Probándolas también No lo sé Y me da mucha curiosidad El vomito Aunque probablemente vomite Pero me da Demasiada curiosidad Amigo Literal Así que las voy a probar En el directo Extensible Vénganse a la extensible Porque se pica todo Mirá Garajeas Eh 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 Un montón de cosas Y lo que les quería mostrar Era básicamente Estos álbumes Que nada Estuve Amigo Estuve Estuve años Pasé de largo No dormí Me quedé literal Diez horas contadas Diez horas De todas las cartas Que teníamos Y en sí sacando Las cartas repetidas Y como que ordenando Estos álbumes Y claramente Bueno tengo acá Cuatro álbumes De Naruto Y dos de Dragon Ball No me voy a poner A mostrar todos los álbumes Eso es Obvio Porque si no iba a estar Tres años Pero acá por ejemplo Tengo Nada Algunas secciones Divididas Como por ejemplo La de Naruto La parte de Sakura La parte de Sasuke La parte de Kakashi La parte de Shiraisha No sé Está dividido en sí Por secciones Está piquete Está piquete Y a pesar de que me costó un montón O sea yo creo que después Le da el toque Y obviamente me faltan cartas O sea hay muchos Muchas partes Muchas páginas Que le faltan cartas Pero por ejemplo Mirá la zona de Kisame Boludo Sé que en algún momento Va a quedar re fachera mal Y también acá tengo Lo que serían las doradas Las más picadas De las cajas En sí Las que son como más especiales Mira esta del Del Hokage Boludo Del primer Hokage Es una locura Y de eso De algunas Digamos Doradas Que están bastante Piolas Facheras Que no las tengo Allá en la estantería Las tengo acá En el álbum Prácticamente Como vista rápida Acá tenemos Las que serían De un punto Y como pueden ver Es que O sea tengo una cantidad De cartas terrible Y lo que for Denar esto No se imaginan A mí Estas son cartas Prácticamente holográficas Así con brillito Y también están Muy piolas Porque bueno Nada Son como un toque Más piolita Están como Elegante Están elegantes Y acá tengo también Todas las cartas Comunes En sí Y nada Es que es Está para vomitar Carta Por último Las de Dragon Ball Estas son Creo que las Sí Las cartas comunes También comunes De Dragon Ball Tengo bastantes Aunque no tengo tantas Porque bueno Nada Eran muchas repetidas Y en cada sección Digamos En cada carta Hay dos cartas Iguales Es decir Así como ves A este Vegeta Hay dos Vegetas Hay dos De De Mai Hay dos De Hit Y la más picada De Dragon Ball Que son estas Que digamos También son Las holográficas O como las más Importantes Del opening Que he hecho Cartas picadas En general De Dragon Ball Que también tengo Un montón Y que bueno Así como abrí Naruto Porque me gusta un montón Abrí muchas De esta edición Esta caja De Dragon Ball Que nada Te traía un montón De picadas Como por ejemplo El Trunks Que le mostré firmado Que ese vale Como dos mil dólares O una cosa así No me acuerdo Los valores ahora Están cotizadas Están muy cotizadas Sí boludo ¿Qué onda con estos paquetitos? Esto probablemente Lo voy a abrir El extensible Porque no sé Que es todavía Me los trajo Mi manager Y no tengo Ni idea De qué son Sé que son De YouTube Obviamente Pero no sé Qué pueden llegar A hacer O sea Esto Che tengo alto miedo De dormir El extensible Te imaginas Que me toco el pito Durmiendo O cosas así Cortes tus ruidas La cantidad La cantidad de gente La cantidad de gente Que se va a quedar Viéndote dormido Para ver qué pasa Mal Va a haber mucha gente Que me va a estar Viendo dormido En directo Para ver si se me para el pito Pau boludo Está cómodo acá Esta zona la tengo pensada Que bueno No sé si va a ser un fail O no O sea Puede salir mal Como puede salir bien Porque la puedo usar No sé Para mirar películas Series Lo que sea Me puede servir igual Pero justamente La tengo pensada Para que sea otra sección De mis directos Y otra toma Donde si yo por ejemplo Estoy jugando a la Play 5 O con Tiago O lo que sea En el extensible Jugando a la consola Prácticamente tengo Esa webcam Que está ahí Que bueno Prácticamente nos capta Mientras nosotros Estamos dándolo todo En la Play Como digo Por temas de configuraciones Tema de tecnología Que la tecnología A veces es una mierda Y se porta mal Es complicado El que yo esté jugando acá Tukituki Que supuestamente Voy a tener Una computadora acá Para ver el chat Para ver las alertas Las O's Esto Absolutamente todo Mientras juego a la Play Que claramente Esto solamente es lo que yo Voy a estar viendo La Play Pero en realidad Todo va a estar Del otro lado Que es donde está el setup Y donde se está emitiendo directo O sea Va a ser un quilombo Y no sé cómo lo voy a conectar Pero espero que pueda Porque está cheto Eso de cambiar Los ambientes Y que de la nada Estoy allá De la nada estoy acá Jugando a la Play Está piola Está piquete Creo que esta zona Me quedó Me quedó Me quedó muy piola Muy fachera Me quedó No sé Me gusta bastante Mi habitación Antes no quería Ni hacer el video del setup Porque me quedaba Una banda de cosas Para hacer Pero Ahora sí Ahora sí No boludo ¿Desde cuándo pasó esto Grabando? Ah Dije pito parado Y mirá lo que pasó Vamos a pasar Con lo que es El escritorio Que ya seguramente Muchos están ansiosos Por eso O sea Pará Voy a meter la luz Para que sea De acá se ve imponente Si mirás todo El sector en sí Está ido O sea Si mirás la totalidad Esta zona Donde me la paso Una banda de horas Claramente Y sé que a muchos Les interesa Todo lo que es Lo que trabajo Prácticamente El mouse El monitor El esto El teclado Absolutamente Todo lo que tengo acá Para hacer los streams Para hacer el contenido No sé si voy a poder Ser tan específico Con lo que tengo Porque sé que hay mucha gente Que me dice Che Rolis ¿Qué computadora tenés? ¿Cuál es tu madre? ¿Cuál es tu gráfica? ¿Cuál es tu? Y no te voy a poder decir todo Porque no me puse A analizar Y a A notarme Toda la cosa Del extensible Casi Estoy reperturbado No me voy No me 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 anote las especificaciones No las voy a decir Pero está picada la computadora Y está picado todo Es muy importante que tu culo esté cómodo Que tu espalda esté recta Y que nada Claramente es importante amigo La silla es lo más importante Y si pueden invertir en una silla Recomendado amigo Porque se nota Se nota la diferencia Lo que te compraste No obviamente Ahí va a estar todo Ahí va a estar todo Pará Pará Eso es nuevo No No Bueno si es nuevo Acá tengo los auriculares Estos son unos auriculares Que bueno Tengo desde hace ya bastante tiempo Son full cómodos Y nada Son los Astro A50 No es que me estén pagando Por esto Pero simplemente sé que a mucha gente Le interesa saber Uy Que marca es tu micrófono Uy Que marca es tu coso Uy Que cámara tenés Uy Que Y sé que a muchos les interesa la data Y yo como en su momento Creador Me gustaba ver Lo que tenía El material de otras personas Y ver digamos Eso para mejorar el mío ¿Me entiendes? Entonces nada Por eso creo importante Nombrar las cosas Aunque bueno No me estén pagando Claramente nadie Para mi setup Todo lo invertí Yo Con mi propio dinero Con mis propias inversiones Con mis propios ahorros Pero bueno Voy a ser específico Lo más que pueda Para ayudarlos a ustedes Por si se quieren comprar algo O lo que sea Mire como me preparé ¿Cómo me preparé? Nada No locura Viste cuando ordenás tu casa Porque vienen invitados Y literalmente Ponés todo en orden Y después es un caos Ah no tiré este dato Boludo ¿Cómo no voy a tirar este dato? Mirá el Mirá el escritorio No es una banda Es un montón Se va más para arriba Pero no lo preparé Para que se vaya hasta acá Porque probablemente Se me corte un cable O vean que se me apaga una luz Sube, baja, sube, baja ¿Y hasta dónde sube? Hasta acá Hasta acá Está mugriendo amigo O sea mirá lo que es la mugre De este micrófono Está mugriendo Porque es imposible limpiar Y quiero comprar una espuma nueva Con color o con algo Para que quede facherita Amigo Esto también me lo compré Para el extensible Es que amigo Estuve comprando una banda de cosas Y hay un montón de cosas Que no puedo mostrar Porque no me llegaron Que me tienen que llegar Que es contenido Para el extensible también Y que bueno Lo voy a mostrar en su momento En directo Pero me compré este coso Que supuestamente te repite Y quiero probarlo Pero ahora no tiene pilas Y lo tengo como acá al lado Porque necesito probarlo Sí o sí Sé que muchos Se van a estar preguntando Viendo mi setup Van a estar diciendo Monrois Sos estúpido Para que tenés dos mouse Amigo No te alcanza con uno No es porque cuando yo Juego un juego de tiros Con este me muevo Y con este disparo O sea Para que me entiendan Corte Con este me muevo Apuntame acá mira Con este me muevo Y con este disparo Entonces vos decís No Role Pero está re difícil Jugar así a un shooter Amigo O sea vos podés hacer eso Y sí amigo Todo es cuestión de práctica No no hablando en serio Tengo estos dos mouse Porque justamente Hay una PC Como pueden ver acá Y hay otra PC Como pueden ver acá abajo Y es justamente porque Hago streamings Como ya saben Y necesito Tener una PC Que se encargue de streamear Y que todo el proceso Todo lo que consume En la PC Hacer streamings Grabar Y todo eso Esté en una PC Y yo pueda jugar con libertad En esta super fluido A 8000 millones de FPS Y que los juegos No se me traben Ni tengan ningún problema De consumo En sí De la compu Para poder jugar Al mayor rendimiento posible Lo más fluido Y que claramente después Ustedes en el directo Lo vean mucho mejor Ah No se si lo notaron Pero En la parte de abajo Si vos te Vení Vení cámara Por favor Si vos es así Mirá Que ven No hay cables en el piso Amigo No hay cables Que bueno Prácticamente toda persona Que tiene un setup Que tiene compus Que tiene un montón de cables Y sobre todo yo Que tengo 3 monitores Un micrófono Dos mouse Un teclado Dos computadoras Claramente hay una cantidad De cablerío inmenso Y es que tengo todo escondido Abajo Porque además de ser eléctrica Que se levanta Y que se suba Lo peor es que La personalicé La mandé a hacer Prácticamente para que tenga Una canaleta Abajo del escritorio Que no voy a mostrar Porque El secreto no se muestra Amigo Si no Le muestra todos los cables Abajo van a decir Ah Están los cables ahí Pero tengo una canaleta abajo Que están todo el cablerío ahí Y se me complicó un poco Porque habían cables Que no me llegaba Porque eran cortitos No sé Pero quedó muy piola Amigo Está muy fachero Claramente no tengo la cámara acá O sea Porque estoy grabando Este vlog Justamente Lo del setup Básicamente es La Sony A7S3 Con un lente G Master De 16-35 milímetros Ves que te queda sensual Ves que me queda Una locura Tampoco había dicho Lo del micrófono este Es un Shure SM-7B Estoy pensando Comprarme otro Que es un modelo Que es Es el modelo Que le sigue a este Creo Y que estaba muy piola Air 58 Ninja El Final Mouse Es un mouse Que usan muchos jugadores Competitivos En su momento Lo compré Cuando estaba re traiga Con el Fortnite Y te dije Amigo Quiero comprarme el mouse Tripofobia Que se de la NASA Y este solamente Es porque No es Digamos Quiero tener mejor mouse Del mundo Sino porque Simplemente me sirve Para Justamente Poder controlar La computadora Con la que hago Los directos Acá tengo un carambit En el medio del escritorio Pues si alguien se me llega a hacer el vivo Nada Le tajeamos el cuello Y sigo con el directo O sea Full chill Este teclado es una joyita Es una locura Ya supongo que habrán visto En su momento el video Cuando mostré el teclado Y que lo compré También por el Fortnite O sea Esto como aquello Lo compré Cuando estaba re traiga Jugando Y como pueden ver No tiene el pad numérico Y eso hace que sea más cómodo Porque no sé si les ha pasado Ese pequeño problema Que cuando estás jugando Haces así Es incómodo eso amigo Entonces con esto Que es el pad numérico No está Si no estaría hasta acá El teclado Me da mucha más libertad Para tener el teclado acá Y más espacio En el mouse y todo Y está Full piquete Este si no me equivoco Es un teclado Apex Pro De SteelSeries Y bueno Es sin el pad numérico Cada tanto voy a tirar las marcas Lo que pasa es que hoy Me copé pelotudeando Y me olvidé de tirar Que es cada cosa ¿No? Acá tengo una Play 5 Que no es la de la caja Que me vino de sorpresa Sino que es la que yo uso siempre Para hacer los directos Para hacer absolutamente todo Que probablemente Intente jugar alguna cosita Con Tiago O con Rush En el directo Que por eso había comprado Un control Porque acá tengo un control De Play 5 Y que nada Como tenía uno solo Dije para voy a comprar otro Para el extensible Para poder hacer contenido Con la Play O jugar a algo más Y nada No me llegó el control Me llegó una Play 5 Y bueno Premio doble Acá tengo el teclado De la PC secundaria La PC stream Y no Este teclado es un montón Tan cómodo Es tan fachero Es tan No sé amigo Este teclado es una locura No sé si puedo decirles la marca Porque no me la acuerdo O sea No me acuerdo del modelo Así que no se los puedo decir Pero este teclado Es una bomba Es muy fachero Es el típico teclado Que te da Te excita escribir Y el apoyo a tablets Claramente para poder hacer Los contenidos Con la tablet En general Cuando estábamos Visión de Clarosal Y todo eso Seguido Tenemos acá Un stream deck Donde bueno Prácticamente Controlo todos los directos Acá tengo Lo de la cámara La full cam Y me lo puse así Con los pepos De los emotes Básicamente Para yo poder identificar Que es cada cosa Este por ejemplo Es el zoom Que de repente Se deforma todo Y se pone re cerca Acá tenemos el modo Cámara full cam El modo gameplay No sé Un montón de modos En sí Carpetas Si quiero acá Puedo poner más botones Esto lo voy a configurar Para el extensible Cuando digo Tuki Y en el extensible Aparece Estoy durmiendo Me levanto A las 2 de la tarde ¿Me entendió? Cosas así O de repente Aprieto otro botón Y digo Me fui al baño Amigo No lo conté a esto Pero en el extensible Tengo pensado Tatuarme todo el brazo Me voy a tatuar todo el brazo Va a estar épico Va a estar épico Igual Ojo Son como 6 sesiones El tatuaje Y también depende De lo que yo aguante El dolor Pero va a estar peor Va a estar muy chato No sé si voy a subir A lo mejor intento grabar Un vlog Como hice en su momento Cuando me hice El primer tatuaje Y todo eso Que hice un vlog En el canal Y todo Intentaría de última En el mismo directo Probar a hacer un vlog ¿Me entendés? Como en el mismo directo Hacer el proceso Para que ustedes Después lo vean en YouTube Resubido Y todo eso Acá tengo la GoXLR Se le llama Y nada Es con lo que yo controlo Todo el stream O sea Si de repente me llega Algo que no quiero Tucson Acá se mutea ¿Ves? Se mutea automáticamente Lo que está saliendo Al stream Acá digamos Puedo bajar Los niveles del micrófono Que esto es siempre Cuando estoy arrancando algo Que suelo mutear El micrófono Para que no se escuche Que me estoy llenando los mocos Como que estoy tirando tres pedos Tenemos un par de FX Que esto no lo suelo usar Porque bueno Nada A veces hago FX Y se pone la voz gruesa Y con esto Prácticamente puedo controlar Y conectar Los sonidos De ambas computadoras Porque literal Tengo Este auricular Si yo Literalmente Suenan las alertas Suenan en esa computadora Pero yo lo estoy escuchando En estos auriculares Que están conectados A la otra computadora Es decir Que tengo todos los sonidos Conectados De ambas PC En un solo auricular Y eso está muy cheto Boludo Tenemos claramente los monitores Uno que es así vertical Donde yo puedo Poner el chat Poner las alertas Poner absolutamente todo Y tenerlo como full cómodo acá Porque es como más larguito Y aparte ocupa menos espacio Y está bueno El tener las cosas arriba Del escritorio como la PC La Play Y todo eso Y me da mucha más libertad Y espacio Además de tener otro monitor acá Y el principal Donde claramente tiene 240 Hz Y puedo jugar juegos muy picados Ah no sé si vieron boludo Pero anuncié un gran Rex Un teatro muy piquete De ahí de Buenos Aires De Argentina Y nada Re contento Porque literalmente En un par de horas Ya se habían vendido Más de la mitad De las entradas Creo que van más de dos mil y pico Entradas vendidas En simplemente horas Y nada Quiero tomar un pequeño espacio Para agradecer a todos Los que bancan mi música Absolutamente a todos Los que me hacen el aguante Por ahí En los shows He de ir a cantar Las canciones en vivo No sé Es otra sensación Boludo literal Y desde que arranqué con la música Siento que Me está yendo re bien Y si me pongo a ver Los lanzamientos en general Analizarlos La cantidad de likes Comentarios Visitas Todo en general Es una locura El aguante y el amor Que me están dando Por el lado de la música Así que nada Que sepan que estoy Súper agradecido por eso La vamos a romper en los shows En todos los shows Guacho Porque esto recién está arrancando Amigo Se van a venir giras Se van a venir de todo Boludo Más temas Se vaya a picar Y creo que ya mostré todo Creo que ya mostré todo De la habitación No sé si me queda algo Para mostrar Y obviamente que puedo darle Más detalles de cada cosa Pero si no el video Va a durar 50 minutos Creo que no me quedó nada Por mostrar El resto ya se ve Si no lo mostré Literalmente que se ve Y es una locura Es que esta vista Es un montón amigo Es una puerta inmensa Que después entrás acá Y tenés alta Cosa panorámica Donde voy a dormir En el directo Y donde streameo Todos los días Y no sé Amigo Es una banda Es un montón O sea Me gustó un montón El resultado del setup Espero que a ustedes También les haya gustado Peguen un like Si les gustó Boludo Suscríbanse Activen la capana Como ya saben Acuérdense de ir a ver El extensible En Twitch Que arranca mañana 29 de abril Va a estar muy piola Y nada Voy a hacerte todo Un montón de contenido Y lo que me gusta Ahora del setup Es que literalmente Tengo esta zona Donde voy a hacer Stream todos los días Donde tengo el panorama De casi siempre En los directos Y esta otra zona Donde voy a estar durmiendo Así que eso gente Espero que les haya gustado Revienten este video De likes Que sé que es un video Que me habían pedido Hace un montón Los espero Como dije Mañana es extensible Y nada Quiero agradecerles a todos Por estar ahí Bancándome siempre Y por permitirme Vivir de lo que me gusta Y poder darme Estos lujos Que claramente No tendría nada De esta habitación Si no fuera por el apoyo De ustedes Y el aguante Que me hacen siempre Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Guacho Amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!